¿Qué es el caballero? ¿El primer paso de una nueva alternativa, doctor? Sí, por lo que no nos apuremos. Yo creo que hoy la sociedad, cuando ve a los partidos políticos hablar respecto del 2019, cosa que es bastante comprensible, pueden molestarse un poco, porque está muy preocupada la sociedad, ¿eh? Por las cosas que están ocurriendo. Muy preocupada por la evolución de la economía, por las cosas que pueden ocurrir, bueno, con ellos, con su trabajo, con sus familiares. Entonces lo que quiere es vernos más bien, que seamos capaces de reunirnos, dialogar, fomentar el diálogo, para ver si podemos entre todos, bueno, coincidir en algunos instrumentos que por lo menos, por lo menos le lleven la tranquilidad de que las cosas no se van a complicar más de acá al 2019. Luego veremos, ya llegará el momento de dar ese tipo de discusiones, no nos pongamos ansiosos. A dos meses de que arranque un año electoral, ¿qué proyecciones tiene este espacio? ¿Y cómo planean alianzas? ¿Cómo van a encarar lo que viene? Ya les hemos dicho nosotros que este primer encuentro no tiene inscripciones electorales, eso se verá con el tiempo. Lo que queremos es aportar a la calidad de la política. Apartar a la calidad, por ejemplo, quiere decir, bueno, que trabajemos en conjunto para formular iniciativas, que extendamos puentos para terminar con la grieta, que tratemos de instalar en la agenda pública determinados temas que no se consideran, que generemos condiciones para un diálogo fructífero entre todos los sectores políticos, económicos y sociales, que discutamos luego también cuál es el mejor sistema de partido que necesita la Argentina, cómo podemos mejorar la política, las instituciones, que hagamos proyectos para asegurar la independencia del poder judicial, que pensemos en la educación pública. Miren muchísimas cosas, hay que discutir. Ahora, los tres en el escenario hablaron de que hay que llegar al poder también para conseguir ciertas transformaciones, es decir, la cuestión electoral va a estar presente, sí o sí. No, somos políticos nosotros, sabemos que la mayoría de transformaciones se hace desde el poder, pero lo que no queremos es anticipar discusiones, y menos en presencia, en presencia del ingeniero Litsch, nosotros no vamos a hablar de ese tipo de cosas. Sí estamos, yo creo que más adelante, sin ninguna duda. ¿Pero cuánto es más adelante? ¿Unos meses? No, mire, yo no sé, no lo sé, yo sobretenezco un partido, quiero ver la discusión que se da en el partido, cómo resuelve esa discusión en el partido, cómo la resuelve desde el punto de vista del fondo y desde el punto de vista de la forma, veremos. No me quiero adelantar a discusiones que manejan de la sociedad, estoy seguro que eso manejan de la sociedad, y yo quiero ser útil a la sociedad. Margarita. Margarita, ¿me permite hacer una, a ver si me sale una síntesis, no volver a la corrupción del pasado y mejorar los errores del presente? Sí, tal vez, sí. Hablar que en el presente solamente hay errores es ser demasiado concesivo, yo creo que lamentablemente hay una concepción de la política que nosotros no compartimos, obviamente, que tiene que ver con la forma en que se lucha contra la pobreza, la necesidad de poner la igualdad de todas las personas en sus posibilidades como horizonte de la política, realmente recuperar la ejemplaridad dentro de la política. Este es un gobierno que sale corriendo al fondo a volver a un estado de sometimiento a partir del ajuste y el costo que esto significa para los argentinos, mientras que los argentinos tienen en el exterior 270.000 millones de dólares. Alguna reflexión nos tienen que merecer estas cuestiones. Casi nos piden que le demos las gracias por venir a gobernar la Argentina, a los señores ministros que siguen haciendo negocio con sus patrimonios personales, adentro y afuera del país. La verdad es que esas cuestiones no son simplemente errores. Nosotros creemos que hay que construir un país con igualdad donde el Estado valga la pena y el Estado sea el garante de los derechos de las personas y de las transformaciones para achicar la brecha entre los que tienen y los que no tienen. Bueno, gracias. Hoy recordamos al PONCIN con todas sus políticas de gobierno que hicieron también en la Argentina y quizá con algún paralelismo podemos recordar que debió sortear lo que fue la hiperinflación. Hoy estamos en un contexto inflacionario. ¿Cómo ve que este gobierno lleva adelante una situación similar a la que llevó en su época al PONCIN? Veo con preocupación como se encarga el tema, porque claro, puede ser que los precios bajen, pero no tiene que ser al precio de enfriar la economía, de generar empleo, de afectar el poder adquisitivo de los salarios. Yo les cuento la mejor intención. Yo les cuento la mejor intención. Creo que en el fondo responden las decisiones a determinadas concepciones ideológicas, discrepan con esa ideología, porque no es una discrepancia que sea teórica. En realidad el mundo demuestra que en los países en los que este tipo de concepciones inspiraron los gobiernos, los resultados no han sido buenos. Y los que más sufrieron son los sectores que más necesitan de los gobiernos, de los políticos, de la política. Así que, bueno, estoy preocupado. Ojalá esté equivocado yo. Ojalá esté equivocado, pero creo que los hechos nos han venido dando la razón, ¿no?, a quienes advertíamos que estas cosas podían ocurrir. ¿Nos estamos con un radicalismo dividido, puede decirse? No, el radicalismo es un partido que discute. No somos un cuartel ni un regimiento. Ni es para nosotros la unanimidad una regla. Nosotros discutimos, tenemos diferencias, y bueno, y luego saldamos esas diferencias y lo hacemos respetando siempre las normas que establecen las cartas orgánicas y tratando, que para mí es importantísimo, tan importante como lo primero, ser fiel a las ideas. Porque ser radical no es ponerse una boina blanca, ni cantar la marcha, ni utilizar los símbolos. El partido es todo eso, pero además, y principalmente, es un conjunto de ideas. El que no respeta esas ideas, aunque diga que es radical, bueno, la verdad que... ¿Cómo definimos a los radicales que están adentro de la alianza? Cambiemos una idea. Bueno, yo creo que se están equivocando, porque ellos han creído que la mejor manera de colaborar con los argentinos y con el PRO es callarse la boca, actuar como convidado de piedra, silenciar las diferencias. Yo creo que si hubiera tenido otra actitud del partido, hubiéramos evitado muchos errores y seguramente la situación hoy... No digo que todo estaría resuelto, porque los problemas eran graves y no se resuelven en una sola gestión. Pero la situación podría ser mejor y las expectativas serían otras. Creo que a partir de ahora va a empezar a cambiar el partido. Bueno, muchas gracias.